¿Pero yo no voy a seguir, yo tengo que hacer tus papitas? ¿Ok? ¿Cuándo es tu aniversario? ¿No? ¿Cuándo es tu aniversario? ¿Cuándo es tu aniversario? Yo te lo heces, yo te lo heces, yo te lo heces, yo te lo heces, yo te lo heces y yo te lo heces Aquí tiene que haber de todo. Si me hubieran dicho, yo le habría... ¡Eh, chale! Yo tengo pallamitas rojas que tienen cositas de coca en la piel.